cómo sacar buenas fotos con el celu con la cámara todo el tiempo saca fotos pero cómo se pueden sacar buenas fotos antes de sacar la foto imagina o visualiza la foto que te gustaría sacar así podrás llegar mejor al objetivo después elegí la cámara que vas a usar puede ser una cámara fotográfica o un teléfono celular pero siempre es conveniente leer el manual para saber más de las funciones básicas zoom encuadre obturación y otras configuraciones pensá bien el encuadre que va a tener la foto es decir qué porción o segmento de la escena que está viendo vas a fotografiar luego elegí el tipo de encuadre para esto tenés que tener en cuenta a la persona o al objeto a fotografiar el plano general lo muestra entero sin recortes el plano americano corta a las personas por las rodillas el plano medio llega a la cintura el plano medio corto abarca desde la cabeza hasta la mitad del pecho el primer plano o retrato incluye rostro y hombros el plano detalle es el que toma una pequeña porción del cuerpo que no necesariamente debe pertenecer al rostro o parte de un objeto otro elemento a tener en cuenta es la composición en la organización de los elementos en el encuadre para lograr atención a interés es decir el motivo de la imagen prestar atención a estas posibles variantes forma y volumen de los objetos sensación de profundidad de los objetos en escena y el contraste como elemento de resalte contraste en el tono en el tema o los motivos la fuerza del color o su ausencia la luz también es importante observar la luz con la que contás para tu foto ten en cuenta la distancia del obturador el tiempo de exposición a la luz y su intensidad son los parámetros que controlan el valor de la exposición utiliza el flash si te parece necesario el flash se puede usar de día para rellenar sombras que no aporten a la fotografía antes de sacar la foto fijate cómo interactúa la luz con la escena o el sujeto está resaltando un área en particular está proyectando sombras me interesa retratarlas acercate al objetivo no pierdas espacio en tu foto si no encontrás la foto que buscas busca entonces el detalle para encontrar la mejor foto podés moverte hacia los lados y revisar todos los ángulos así vas a poder elegir mejor cuanto más practiques más vas a descubrir sobre la fotografía pasar tiempo con la cámara es fundamental para conocerla mejor y sacarle todo el potencial además también podés investigar y buscar referencias para conocer estilos pero lo más importante es practicar e ir encontrando tu propio estilo algo que nace de la práctica constante